La pereza vuelve al hombre animal, la vacancia es una gran calamidad Trabajar aumenta la dignidad, pero nunca he visto pura trabajar Comer y beber es buscar placer, recomiendo hacerlo con moderación Excelente el vino del sacristán, tiene un cerdo en la barriga, monseñor Dame, dame una hostia, dame por pecador Dame, dame una hostia, dame tu bendición Condenar el sexo en la juventud es a causa de la envidia que tenéis Como se os exige que no folléis, no queréis dejar follar a los demás Presumís de ejemplo de castidad, si vais todos más salidos que con pol Como saben más que un menor de edad, la lujuria reprimida es la peor Dame, dame una hostia, dame por pecador Dame, dame una hostia, dame tu bendición Malditos payasos, fuera de lugar No nos hacéis gracia, mala religión En el infierno, te esperaré Juntos arderemos en la hoguera, en la hoguera de la Inquisición La riqueza es fruto de la maldad, como todas las riquezas que tenéis La avaricia siempre nos pide más, invertir en bolsa por la santidad La soberbia es un pecado mortal, pero siempre estáis del lado del poder Provenís del culo del creador, provenís de alguna mierda que cagó Dame, dame una hostia, dame por pecador Dame, dame una hostia, dame tu bendición Dame, dame una hostia, dame por pecador Dame, dame una hostia, dame tu bendición Me voy a cagar en vuestra moral, disculpadme mi lenguaje coloquial Me voy a cagar en la religión y además me cago en Dios ¿Para qué coño me sirve a mí un obispo? ¿Para qué quiero un militar? ¿Para qué sirve la banca mundial? ¿O un feto adri no me da igual? Son parásitos inútiles que liquidan Hay que fundirlos, exterminarlos La auténtica historia de la humanidad Hoy es un buen día para que buráis, eliminarlos Desenchufarlos Día de limpieza, sois los que sabráis ¡Ejecución! ¿Para qué quiero comprar un político? ¿De qué me sirve un madero torturador? ¿Para qué darles de comer? Si entre todos me quieren joder Abre los ojos Es el fascismo Ante los otros Y ahora mismo Son los mismos De siempre y con el mismo ser voy Mienten y vienten Ocultan su intención hasta el final Son vampiros Son los mismos De siempre son los mismos Que los mataron ayer ¿Quién sobra aquí? Los pobres somos muchos más ¡Vais a matar! Son parásitos inútiles De liquidar Hay que fundirlos Exterminarlos La auténtica escoria de la humanidad Hoy es un buen día Para que juráis eliminarlos Desenchufarlos Día de limpieza Sois los que sabráis ¡Ejecución! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Un neonazis se garanteaba A la puta cara de la gente Y como veía que no había dos días Fallaron al otro neonazi Dos neonazis se garanteaban A la puta cara de la gente Y como veía que no había dos días Fueron al otro neonazi Tres neonazis se garanteaban A la puta cara de la gente Y como veía que no había dos días Fueron al otro neonazi Cuatro neonazis se garanteaban A la puta cara de la gente Y como veía que no había dos días Fueron al otro neonazi Neonazis en la calle Neonazis en el bar Neonazis en la sopa Neonazis del poder Neonazis en la calle Neonazis en el bar Neonazis en la sopa ¡Neonazis del poder, neonazis en la calle, neonazis en el mar, neonazis en la zona, neonazis del poder! 5 neonazis se galanteaban a la puta cara de la gente, y como veía que nadie exposía fueron a la puta cara de la gente. Y como veía que nadie se posible, afuera me lleva el otro neonazi Si yo me lo tenía, se me lo planteaban a la puta cara de la gente Y como veía que nadie se posible, afuera me lleva el otro neonazi Ocho neonazis se me lo planteaban, era insoportable Empezó la bronca, llegó la policía, eran demasiado los neonazis ¡Eran demasiado los neonazis! ¡Eran demasiado los neonazis! Neonazis en la calle, neonazis en el mar Neonazis en la sapa, neonazis del poder Neonazis en la calle, neonazis en el mar ¡Leonazis en la sopa! ¡Leonazis del poder! ¡Joder, joder, joder la humanidad! ¡Joder, joder, joder a dónde va! Vivo en un mundo loco que me quiere eliminar Vivo en un genocidio planeado y sin piedad Aunque el futuro es patético y el presente tan dramático No voy a ceder al pánico y voy a vacilar Hoy seré el cretino típico, tan conformista y abúlico Que no sabe por dónde le doy voy a vacilar ¡Joder, joder, joder la humanidad! ¡Joder, joder, joder a dónde va! Hoy no me escaparé del campo de concentración Hoy seguiré atrapado porque lo decido yo Y aunque el futuro es patético y el presente tan dramático No voy a ceder al pánico y voy a vacilar ¡Joder, joder, joder la humanidad! ¡Joder, joder, joder a dónde va! Vivo en una paranoia fabricada para mí Esclavo de unas leyes que dirigen mi asistir Hoy decido ser metálico dentro de un jardín botánico Hoy soy el que lleva el plástico y son ropa y picar ¡Joder, joder, joder la humanidad! ¡Joder, joder, joder a dónde va! ¡Joder, joder, joder la humanidad! ¡Joder, joder, joder a dónde va! Manipula y manipula la prensa basura La opinión del pueblo tiene el dueño Llamo al pobre terrorista, llamo al rico democracia Y al robo le llamo libertad Con el burla que te burla, nos roban la vida Nos quitan el alma, nos vacilan Cambio dictador por héroe, asesino por amudo Cambio mierda por felicidad Dios mío, ¿qué pasa? Dios mío, ¿qué pasa? Dios mío, ¿qué pasa? Dios mío, ¿qué pasa? Dios mío, me estás doblando las narices Va a haber que espabilar O nos van a matar Poco a poco va sonando y aumentando su sonar Ya viene la revuelta, revuelta popular Que nos demueva la vida Y es revolución, la devolución Que nos demueva la vida Y nos demueva la vida ¿Qué hostias te pasa? De mis labios Me estás tocando los ovarios Mierda de prensa, de mierda Mugullón de mierda, mierda sobre mierda Mierda, mierda y mierda Esta nueva dictadura Ya nos exige un sacrificio Así que venga, pobres, a morir ¿Qué hostias me dices? ¿Qué te propones? Me estás tocando los cojones ¿Qué hostias me dices? ¿Qué hostias me dices? Me estás tocando los cojones Tienes que comerte un trabajo asqueroso Por esa mierda que te suelen pagar Y en cuanto te pones algo revoltoso Llega la madera y su amabilidad Separa los pies, levanta las manos Cierra la boquita y mira a la pared Toma democracia, come libertad Come democracia, traga libertad ¡Honoría! Si esto es ser libre Yo soy el papa Menuda banda de macarras Toma democracia, come libertad Come democracia, traga libertad Y un post-escaro, vuelve la moda militar Y un post-escaro, el negocio de matar Uno, dos y tres Víctimas insacretadas La función del miedo sigue siendo militar Toma democracia, come libertad Come democracia, traga libertad Toma democracia, come libertad Si esto es ser libre ¡No lo vas a decir! Yo soy el papa ¡Honoría lo vas a contar! Menuda banda de macarras ¡La democracia! ¡No lo vas a contar! ¡Y sus valores! ¡Honoría lo vas a decir! ¡Vaya cuadrilla de cabrones! Tienes libertad para vivir encerrado En cuatro paredes que nunca apagarás Tienes libertad para vivir endeudado No apagues la tele o tendrás que pensar Toma democracia, come libertad Come democracia, plaga libertad Oh, gloria Si es por ser libre Yo soy el Papa Menuda banda de macarras La democracia Y sus valores Vaya cuadrilla de Cabrones Cabrones La democracia Y sus valores Vaya cuadrilla de cabrones Si esto es terrible Te lo vas a decir Yo soy el Papa O me lo vas a contar Menuda banda de macarras Toma democracia, plaga libertad Mil veces te quisieron desviar del rumbo No pueden entender que a ti no se te tuercen y conocías ni con nada de este puñicero mundo Jamás, jamás te van a derrotar No, nunca, nunca, nada, nadie Aunque te ofendan todo lo que quieras por una traición No tienen bastante pa' comprarte Lo aprendiste solo lecciones de la vida Si puedes elegir mejor pasar las putas que tener que ser lo fald ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No habrá nada que tome! ¡Oh, oh, oh! Tu espíritu rebelde No, nunca, nada, nadie Aunque tengas que andar jodido en una miradora Más fuerte es lo que te hace llevar alta la cabeza No hay nada y nadie que pueda dominarte Nadie podrá quitarte tu espíritu indomable No existen las fronteras, patrias ni religiones Que puedan detenerte, no te derrotarán No, nunca, nada, nadie Estamos muertos en este puto mar Y nunca es el momento para resucitar De tu ligero malestar general Aburrimiento total Odio este tipo de resignación Mi odio es mío y lo voy a usar Dale un poco de la vida Como si esta fuera la última vez Para los que se maripes Lo tenemos, no, agárame Necesito cagarme en Dios Aunque solo sea una vez o dos Ya no me importa perder mi cabeza Tampoco acosta a quien le interesa Ya no distingo entre el bien y el mal Equivocarse es la libertad Vivir nervioso es como ser idiota No me acojonan y punto por venir No tengo tiempo para charlar más No soy imbécil ¿Y tú qué tal? Dale un poco de la vida Como si esta fuera la última vez Para los que se maripes Lo tenemos todo Agárrate Lo siento mucho, ya no soy normal Y me importa un huevo Caerte mal Ya no me importa perder mi cabeza Tampoco acosta a quien le interesa Ya no distingo entre el bien y el mal Equivocarse es la libertad Vivir nervioso es como ser idiota No me acojonan y punto por venir No tengo tiempo para charlar más No soy imbécil ¿Y tú qué tal? Oh 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 Dale un poco de la vida, como si esta fuera la última vez Para las hostias y marifes, romperemos todo, alágrate Dale un poco de la vida, como si esta fuera la última vez Para las hostias y marifes, romperemos todo, alágrate Reconozco que sois todos guays, pero yo me largo, lo que os quedáis Desde el nacimiento hasta la tumba, engordamos para los gusanos Nacemos bebés encantadores, para beneficio de los amos En un mundo de dolor, hambre, sufrimiento y represión Si crees en la suerte, también te he engañado La industria de la muerte, te quiere controlado Vive el capitalismo, viviendo derrotado Solo eres una mierda en un sistema de mercado Queremos sobrevivir Queremos sobrevivir Queremos sobrevivir No Puedes vivir con hambre y ver la de tus hijos Morir en el trabajo, vivir en el presidio Soñar que vives libre y ser ejecutado Los que no los aportan, se siguen siguiendo Queremos sobrevivir Queremos sobrevivir Queremos sobrevivir Queremos sobrevivir No Murió el amor, el odio lo mató La solidaridad es una indicación Y solo hay dos maneras de vivir Asesinar o ser asesinado Murió el amor, el odio lo mató La solidaridad es una indicación Y solo hay dos maneras de vivir Asesinar o ser asesinado Queremos sobrevivir Queremos sobrevivir Queremos sobrevivir No Hoy todo se derrumba a mi alrededor Solo es cuestión del tiempo y también caeré yo Pero tengo un motivo para no morir Quiero ser el testigo de la destrucción Queremos sobrevivir Queremos sobrevivir Queremos sobrevivir Queremos sobrevivir Queremos sobrevivir No Murió el amor, el odio lo mató La solidaridad es una indicación Y solo hay dos maneras de vivir Asesinar o ser asesinado Desde el nacimiento hasta la tumba Trabaja como un tío y se cobra mucho menos Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa Cuida de todo el mundo, enfermera gratuita Ponte guapa, ponte guapa Un hombre está en el palo, una mujer en casa Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa Queda triste a los hijos, que a mí me dan la risa Ponte guapa, ponte guapa En mi nuevo país y búscate la vida Se pone esposa y madre, es tu deber como mujer Se pone esposa y madre, es tu deber como mujer No tienes derecho, hambre de negocio Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa Siempre embarazada, tienes que morir Ponte guapa, ponte guapa Tápate que eres mía, vente que te cojé Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa Mujeres, padres, estudias, me nulo expedirme Ponte guapa, ponte guapa Ponte guapa, ponte guapa Te doy una paliza, después te mataré Se pone esposa y madre, es tu deber como mujer Se pone esposa y madre, es tu deber como mujer Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa 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 Se pone esposa y madre, es tu deber como mujer Se pone esposa y madre, es tu deber como mujer Ponte guapa, ponte guapa Ponte guapa, ponte guapa Ponte guapa Y anegate Música ¡Suscríbete al canal! 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 Vecinal, fundete o duelo al sol enero que hay corral Tú, tú eres normal Y yo el puto alienígena de este puto portal Tú, tú eres normal La paz no espera ayuda de alguien como tú Tú, un hombre agrao, trabajador, hipotecao Te metiste en un banco y saliste atlacao Espeuta, voy drogao, pero quién está más brincao Cuando tú me dirás bien, algo marcha mal Sin tu desprecio no podré vivir Sin tu no me odias no seré feliz Yo te doy ataques de asco y tu amiga galera No te atreves a vivir, pero quisieras matar Sin tu desprecio no podré vivir Si tú no me odias no seré feliz Tú, te asco verás Sin tu desprecio no podré vivir Sin tu no me odias no seré feliz Odiame, odiame mucho Como si fuera esta noche la última Ven, ven, ven Sin tu desprecio no podré vivir Sin tu no me odias no seré feliz Tú, tú eres normal Que es lo verás Te daría mi amistazo, incluyendo las cejas Te daría mi lejos, solo por saber Te daría mi amistadices, con todo lo que hay dentro Daría mis manos y mis pies Yo, traía todo, traía todo, solo por saber Y si no es suficiente haciendo sacrificio Daría una deja por saber, solo por saber Si tu aldea está en tu corazón o en tu cantera Y si está lo que yo creo, si te murieras Daría mis cajones con la peluca puesta Daría mis dos tetas solo por saber Lo daría todo, lo daría todo Incluso dejaría que me pongan los dos tetas solo por saber Si tu aldea está en tu corazón o en tu cantera Y si está lo que yo creo, que te murieras Daría tu cantera porque tu corazón pudiera Así que eres guarda jurao, un seguro a tabacidor Tienes futuro, te aseguro, quiero rata Tienes futuro como brindao Rata, 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 rata Vigila una zona industrial, maldero de supermercado Contra el tren que nadie es un brazo impidiente Tienes futuro como brindao Tienes futuro como brindao Rata, 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 rata Haciendo la ronda o en un turbotitao Vigilando un banco o un canto electoral Así que eres un grata con licencia pa' matar Pañazo con pistola, deficiente uniformao Rata, 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 rata Rata, 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 rata Si te has creído que lo tuyo es un oficio Tienes futuro como brindao 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 Brindao No eran mártires y héroes Solo fueron a luchar Con la rabia de las pobres Contra el fascismo brutal Pelearon contra los caciques Y no apretó potencia militar Y dieron la vida por simple dignidad Los matones se reían Y el cabrón del pura los bendecía Mientras los mataban En nombre de su niña Carasol de madrugada Con una camisa azul Los tiraron como perros En una fosa común El silencio de los muertos Grita libertad Los mataron de un tiro en la nuta O fusilados contra la pared Los eliminaron Con extraña criminal Los matones se reían Y el cabrón del pura los bendecía Mientras los mataban En nombre de su niña Aquellos que apretaron el gatillo No debieran olvidar Que aquellas varas lo mataron Nada nadie mata la verdad En una cubeta En una cubeta Entre calaveras agujereadas Nació la democracia La corazon de madrugada Con una camisa azul Los tiraron como perros En una fosa común El silencio de los muertos Grita libertad La herida Sigue abierta Sigue abierta Sigue abierta Sigue abierta Oh, oh, oh... Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mis labios y mi cana Buscan contra el estilo Tus bóbulos hinchados de maniquí Mis ojos retocados Para verme mejor Contemplar tus narices de emoción ¡Oh, oh, oh! Inseguros Mis curis ¡Oh, oh, oh! Rechazados ¡Oh, oh, oh, oh! Y Dios te cago en mí Estoy adicto a la grasa Es más fuerte que yo Lo mismo me hago otra liposucción Si hay partes de ti mismo ¿Qué deseas cambiar? Nuestro catálogo es la hostia cabal ¡Oh, oh, oh! Inseguros Mis curis ¡Oh, oh, oh! Rechazados ¡Oh, oh, oh, oh! Y Dios te cago en mí Y Dios te cago en mí Los peos no tienen sitio en la vida En la tiranía del cuerpo ideal Un estupendo de emoción Un estupendo de emoción Lo quería Por la cirugía La felicidad ¡Oh, oh, oh, oh! Seguridad ¡Oh, oh, oh! Replicante Los perros no tienen sitio en la vida En la tiranía del cuerpo ideal Un estupendo negocio querida Por la triuncia, la felicidad Maldita burguesía, maldita sociedad Odio el dinero y cabra por tocar Soy un tipo decadente No comierras sin parar El sistema se utiliza Para despistar Algún día un tibolista me tendría que joder Pero ya ya mismo prepararé Maldita burguesía, maldita sociedad Odio el dinero y cabra por tocar Yo soy puta federada Y tú vas a trabajar Y a mí que si lo haces gratis Eres puta igual Puta quiero ser Si me pagas que amaré Puta como tú Curra y págame Puta quiero ser Si me pagas que amaré Puta como tú Curra y págame Seré tu amante vendido ¡Vendido! Un día un tibolista me tendría que joder Y ahora mismo te mataré Maldita burguesía, maldita sociedad Maldita burguesía, maldita sociedad Odio el dinero y cabra por tocar Nunca serás un pentino Tú nunca te venderás Es porque a ti son pretinos Nadie te quiere comprar Puta quiero ser Si me pagas que amaré Puta como tú Curra y págame Puta quiero ser Si me pagas que amaré Puta como tú Jódete 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 ¿Qué pasó con Nicaragua? ¿Qué pasó en El Salvador? ¿Qué pasó con Guatemala? Cuando el sistema se restablece El problema Desaparece Cuando el neoliberalismo Rompe una revolución La verdad salta a la vista Que la violencia es la que sostiene el sistema Capitalista Dijo la forra a mis gallinas Yo vengo a protegeros Y se copió a todas mis niñas Y me dejó sin juegos Lo que me da más beneficios Es la industria militar El mundo es tu agente lista Y la violencia ya que sostiene el sistema Capitalista Capitalista La miseria es ignorancia La ignorancia es tu hábito Las cadenas metalurgian Cuando el sistema se restablece El problema Desaparece Dijo la forra a mis gallinas Yo vengo a protegeros Y se copió a todas mis niñas Y me dejó sin juegos Y me dejó sin juegos Antes con la dictadura Y ahora con la libertad Somos menos de basura Cuando el sistema se restablece El problema Cuando el sistema se restablece El problema Las imágenes se educan La ignorancia nos empuja Y el demonio es nuestro nuevo rey Apuñalo a mi pareja A mis hijos y a mi vieja Luego intento suicidarme Y muero yendo al hospital Me desprecian en la escuela Cojo un rifle y dos pistolas Y preparo una masacre Que es noticia mundial Al diablo le interesa Revolver el avispero Y te enseña Cómo lo has de hacer Las imágenes se educan La ignorancia nos empuja Y el demonio es nuestro nuevo rey Estrellas de contra un muro Cinturones de explosivos Restos de recién nacidos En un charco de dolor La violencia como moda Por Satan o por Dios vivo Todo el mundo de rodillas Repitiendo lo que ve Asociación de vecinos de Toronto Que el que no es bobo Es medio tonto Pastistas sirviendo a explotadores Audiencia nazi subnormal Catar al vasco es un deporte Concredimiento electoral Todos unidos a una patria cruel Fastismo y nada más Todos unidos a una patria cruel Fastismo y nada más Con la tortura y la guerra sucia Con el apoyo judicial Todos unidos a una patria cruel Fastismo y nada más Todos unidos a una patria cruel Fastismo y nada más Todos unidos a una patria cruel Fastismo y nada más Todos unidos a una patria cruel Fastismo y nada más Todos unidos a una patria cruel Fastismo y nada más No quería ir a currar, ni tampoco estar obvioso Así que me fui a dejar, de ser tan ganas veroso Y quemar a mi patrón, fue mucho más divertido Que la hoguera de San Juan, alto de plato pa' irito Mierda party, una mierda party, una mierda party Comer a mi joven de patrón Arte París, arte Roma y Berlín Hoy te quemo yo a ti, como tú me has quemado a mí Y es que yo antes no era así, retorcido y negativo Pero el mundo laboral, me volvió muy vengativo Quería mi calor, y le di mi gasolina Cuando mi conducta anal, de vento me canto amor Mierda party, una mierda party, una mierda party Comer a mi joven de patrón Como arte París, arte Roma y Berlín Hoy te quemo yo a ti, como tú me has quemado a mí Mierda party, una mierda party Una mierda party, comer a mi joven de patrón Como arte París, arte Roma y Berlín Hoy te quemo yo a ti, como tú me has quemado a mí Cuando me has sonreído de pie, es tu fin, pero ves tú tienes bien Yo me di una hostia al hijo de Dios, pero me la devolvió La suerte es de la cruz, no me quieres sonreír La suerte siempre está con el más cabrón Y una derrota se aprende para otra ocasión Así es como la vida enseña su lección Si buscas la justicia elevarás tu ser Hay de todo para todos, inténtalo otra vez Voy a probar un banco, pero el banquero se me había adelantado Voy a matar el hambre en el mundo y la protegí a una ONG La suerte es de la cruel, no me quieres sonreír La suerte siempre está con el más cabrón Soy la derrota enseña, yo no quiero aprender nada Quiero hacerme un poco tonto y ganar alguna vez Todos queremos de todo, pero esto no puede ser Solo los hijos de puta saben volar bien Me dejó la novia por un chorizo que me disparó en traición No tengo regada ni amor, ni vino, ni dinero, ni calor Y si sigo vivo es porque he tenido una suerte en el cojón Que alegre, que alboroto, otro perrito piloto Desde el día en que nací he sido aprendido de muchas maneras Mejor en a mí y a mucha más gente Desde el día en que nací tuve que vivir con la ley de la selva Lo quieras o no, la vida es la muerte Esta vida es la muerte Nuestra vida es la muerte Los que van a morir te saludan y se cagan en tu puta madre Hay que odiar, liquidar, vivan los cementerios Aprende a escupir y aprende a morir tragándose arriba Hay que odiar, liquidar, liquidar, mantener un imperio La libertad consiste en vivir ahogados en odio Esta vida es la muerte Nuestra vida es la muerte Los que van a morir te saludan y se cagan en tu puta madre Esta vida es la muerte Esta vida es la muerte Los que van a morir te saludan y se cagan en tu puta madre Odio todo lo que se mueve Odio a la policía, odio a la ley Odio a los perros que nos educan y que como perros nos hacen vivir Que si hay algo que no soporto es mover la cola y dar volteretas Perritos tontos de izquierdas falsas que cada vez los fabrican el gol Muerte Esta vida es la muerte Los que van a morir te saludan y se cagan en tu puta madre Esta vida es la muerte Esta vida es la muerte Los que van a morir te saludan y se cagan en tu puta madre Yo, 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 yo Yo, 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 yo A variar otra vez ando mal de pasta El filósofo dice que no hace falta Come tu filosofía Y a mí dame las patatas He salido a dar una vuelta Entre los muertos de esta ciudad He luchado contra la droga Y ella me ha vuelto a ganar Y ella me ha vuelto a ganar Mata un tonto Y nacen dos No hay manera Cago en Dios Los políticos son unos piernas Los banqueros y unos pringados El ejército una amenaza Y tú que miras Desgraciado Un poquito de silencio Manejar la situación Creo que haciendo un esfuerzo Podría hacer lo peor ¿Dónde, hostias, voy a esconderme? Cuando calla me perderé Escapando de mi destino Encontré un guardia civil Mata un tonto Y nacen dos No hay manera Cago en Dios Los políticos son unos piernas Los banqueros unos pringados El ejército una amenaza Y tú que miras Desgraciado Los políticos son unos piernas Los banqueros unos pringados El ejército una amenaza Y tú que miras Desgraciado Desgraciado No puedo más No puedo más No puedo más Mientras el mundo sangra Yo estoy en mi sofá Y en vez de despertar Me cambio de canal La sangre es necesaria Si sangran los demás Es lo que me enseñaron Ahora es mi verdad Capitalismo es sangre Capitalismo es caos Capitalismo es el sistema de mercado Intento seguir vivo Para llegar a ver El fin de este sistema De una puta vez Estamos tan borrachos Estamos tan drogados Tan bien entretenidos Tan bien entretenidos Y tan mal alimentos Contrólate a ti mismo Controla a los demás Controla todo Lo que debes controlar Capitalismo es sangre Capitalismo es caos Capitalismo es el sistema de mercado Intento seguir vivo Intento seguir vivo Para llegar a ver El fin de este sistema De una puta vez Destruir es el negocio El negocio final La guerra contra nadie Nunca acabará Y ahora con este cuento Siempre va a funcionar Pues contra el terrorismo Y por la libertad Capitalismo es sangre Capitalismo es sangre Capitalismo es caos Capitalismo es el sistema de mercado Intento seguir vivo Intento seguir vivo Para llegar a ver El fin de este sistema De una puta vez Incluso es sangre Sinceramente No quiero Dios, ni salvación No quiero vida en el más allá No quiero Dios, ni religión No quiero mierda en mi corazón No quiero Dios, ni salvación No quiero amarte, ni quiero tu amor No quiero Dios, ni religión No a tu castigo, y no a tu perdón Al infierno con mi salvación A la mierda con la religión No quiero Dios, ni salvación No quiero estar bajo tu control No quiero Dios, ni religión Mi santo idiota, mi santo ladrón Al infierno con mi salvación A la mierda con la religión Al infierno con mi salvación A la mierda con la religión No quiero ver, ni quiero saber ¿Cuál es el precio de la eternidad? Al infierno con mi salvación A la mierda con la religión Al infierno con mi salvación A la puta mierda con la religión Como perro de los ricos Que ando a una autoridad Eres un chulo con mi salvación Eres un chulo con armas Y me lo haces cocheval Solo quiero, ya que tengo que aguantarte Que me demuestres un poco de respeto Y por favor, si es que fueras tan amable Deja de ladrar No me gusta que me controlen No me gusta que me controlen Unos putos matones del capital Son formas de ver la vida Así que no lo vuelvas personal Solo quiero, ya que tengo que aguantarte Que me demuestres un poco de respeto Y por favor, si es que fueras tan amable Deja de ladrar Esto dijo la marquesa Poniendo las tetas encima de la mesa Sois basura policial No me gusta que me controlen Unos putos matones del capital Son formas de ver la vida Así que no lo vuelvas personal Como perro de los ricos Que ando a una autoridad Eres un chulo con armas Y me das asco, chaval Y merance en materno Y me desas tantas Hay que además cons beyond!」 SssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssBacks Un trabajo de mierda, una casa pequeña Un amor atrastado por impuestos y deudas Unos niños preciosos ofreciendo en la escuela La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI Atrapados en el precio de una crisis eterna Por tener esas cosas que no nos interesan Atestar débilmente, reprimidos con fuerza La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI Unos nos arrastramos y otros sueñan con ello Unos se desesperan, otros se suicidan Buscando otra manera de librarse de esto De una vida de esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos La vida de los esclavos La vida de los esclavos en el siglo XXI ¿Qué por qué? ¿Por qué eres pobre? ¿Por qué eres viejo? ¿Por qué eres puta? ¿Por qué eres negro? ¿Por tu cultura o por tu sexo? ¿Por qué me miras? ¿Por qué yo quiero? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por tus ideas? ¿Por qué protestas? ¿Por lo que gritas? ¿Por qué molestas? ¿Por qué me mandan? ¿Por el dinero? ¿Por qué me gusta? ¿Y por qué puedo? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo estudiar? ¿Cómo seguir al frente de la explotación? ¿Qué quiero chica a mí? Mientras me curro y te va ¿Qué esperan los sentidos? Miedo y esclavitud Y es que la guerra es así El que pierde paga y muere Te quiero mientras todos van de rodillas Hacia un mundo mejor en cárceles llenas Te quiero chica a mí Mientras abajo suenan Te quiero como un rey que ría a su reina El muro nos protege de la gente vulgar Te quiero chica a mí Mientras me curra el tema ¿Qué esperan los sentidos? Miedo y esclavitud Y es que la guerra es así El que pierde paga y muere Entre las ruinas Del bienestar Duérmete niña Mis mercenarios Mis mercenarios se están vigilando Detritiva arreglando un pan Jolito está Cambio ocho más El botón ha perdido algo Y arrebaristo sin callar Los gatillazos han llegado a la ciudad Los putos leyes la van a preparar De chiqui que se ha mareado Toda la penya quiere mear Y el argamel no va a parar Todas las hostias para atrás Los gatillazos han llegado a la ciudad Los putos leyes la van a preparar La van a preparar Los putos leyes Ahora somos Nada Quisimos liquidar este sistema brutal Y ahora es el sistema que no nos quiere ver ¡Oh, oh, oh, oh! Nos han eliminado Nos quieren donde quieren en su mundo ideal Ganado productivo, sometido el cagón ¡Oh, oh, oh! Se ha robado un ser humano ¡Oh, oh, oh, oh! El sistema llegó a otro nivel Ya no nos necesita para el paripé Todo estará bajo control Así que espera el futuro Pues menuda puta mierda ¡Vaya marrón! Es una full monumental Todos igual de bobos No hay diversidad Eso no es la libertad Serás un robot con mucho color No llores más corazón Y salgamos de la madriguera ¡Voy a armar y a pintar Para nuestra última batalla hoy! Otra guerra perdida Que nos toca vivir Otra guerra perdida Que nos toca morir Nos vamos a la mierda Cuando el pobo es marado He vencido No poder luchar Cuando la gente ha estado unida No se suele lembrar Cuando toda tu fuerza Ten que ser usada Tan justo vivir en un país O lamento de la tierra No usar de rumor Seu llorar Estremecen las ánimas Que ainda pueden escuchar Son los toros Opargos que buscan borrar Os que escuchan la tierra ritxar ¡Libertad! ¡Vaíjate y ven, oye! ¡Venga, tropa, go, carajo! ¡Vaíjate y ven, oye! ¡Vaíjate y ven! ¡Vaíjate y ven, oye! Carayú, baila, sé qué es bailar Hacia occidente, dulce al pase Erguerase a tierra, alcaranse a rochas O pecazos, asfragas, os montes, o vento y o mar Amen todos los mortos, bollados, canchuvia De tempos que no envoltarán Cerrando libertad, carizaje y denomé Vengan tropa o carayú, bailan apunta o me Libertad, carizaje y denomé Vengan tropa o carayú, baila, sé qué es bailar Libertad, carizaje y denomé Vengan tropa o carayú, bailan apunta o me Libertad, carizaje y denomé Vengan tropa o carayú, baila, sé qué es bailar Tienes que ir a trabajar Para ti las cosas son así Y te tienes que tragar El asco que te dan el patrón Y su perra el encargado Y ahora menos que lo justo pa' vivir Tu sangre y tu sudor se pagan mal Producir, producir, producir la rabia se adueña de ti Volverás a casa cabreado Buscas algo pa' beber Mientras ves televisión calentar Lo que sobró de ayer Te duermes, tu cuello torcido en el sofá En el plazo se enfrió tu cena de hoy Más tarde Te vas a la cama reventado Mañana tienes que levantarte y seguir igual Ni pensar en soñar Soñar qué y para qué La pesadilla se repite al despertar Esta es la libertad ¿De qué me hablas? Esto no es un clucho Pero es tu realidad Como a tus padres les ocurrió Lo mismo que está pasando a ti Si no hay milagros Este será el futuro de tus hijos Porque ellos serán Otra generación De esclavos No es que está bajo esa rabia Pero es esclavitud ¿Por qué vivir llorando por ti mismo? ¿Por qué seguir aullando al cataclismo? Verás No existe ya un más adelante Y no Tu polla no era la más grande El infierno que te rodea Amenaza tu malestar Y se ha instalado en tu cerebro Un abismo aterrador Con su gusto Nos dejamos consumir Cuando tú mueras Yo consumiré por ti El fin El fin Fue hacer demasiado tiempo El fin Es esto que te está ocurriendo Y se ha instalado en tu cerebro Un abismo aterrador Con su gusto Nos dejamos consumir Cuando tú mueras Yo consumiré por ti Somos llamas Que se consumen Consumirlo O libertad El poder Te da una vida oscura Entre miedo y la locura Consumiendo su basura Más allá de tu final 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 Más allá de tu final